¿Cómo se ha realizado el fin de año? Bueno, estamos sobre el fin de año, sobre el final del 2014. Ha sido un año de mucho trabajo y hemos compartido muchos problemas. Los problemas de la gente, los cuales nosotros desde el gobierno, desde el Estado provincial, estuvimos, estamos y estaremos a la altura de poder resolver todo y cada uno de estos problemas en toda nuestra provincia. Se han realizado un sinnúmero de soluciones para nuestra gente con un compromiso social, con un compromiso político y un compromiso institucional. Es el mismo que queremos llevar para adelante para el 2015, ese mismo compromiso y decirle a la gente que el 2015 nos tiene que encontrar a todos llenos de esperanza. Desearle a todos mis comprovincianos, a todos los riojanos, en los cuatro puntos cardinales de nuestra provincia, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, felices fiestas para todos y cada uno de los riojados. Desde el corazón, con el compromiso de seguir adelante, con el compromiso de tener una rioja con un futuro mejor para todos.